Sí, y la vejez me va sirviendo porque se me van cayendo cosas, se me han caído algunos dientes, se me han caído muchos perros, se me han caído algunos de secos, y se van cayendo, y tú estás sentado como frente a un río que se te va llevando. Entonces, entonces sí que aparece el cuerpo, y tú te dices, yo soy un cuerpo que tiene un espíritu, o soy un espíritu que tiene un cuerpo, o soy las dos cosas, entonces te pones a pensar, ¿y si me cortan las piernas? Bueno, me pongo unas piernas artificiales, yo cada vez que voy al aeropuerto suena el timbre, porque tengo un implante metálico en la cadena. Aquí tengo un hueso falso, eso no me impide andarles, entonces las piernas no son yo, me han sido prestadas, las voy a devolver, pero puedo ver también otras. Los brazos, me pueden poner brazos. Dice, ma si me tagliasen las piernas, ¿podrías meterme de las piernas artificiales? Entonces los brazos no son yo, son una parte de mí, pero puede ser cualquier otro brazo. Dice, ma quindi las piernas no son me, son parte de mí. Pero me pueden poner otros brazos. Porque me puedo poner otro brazo. La cara, me la pueden poner la cara de un muerto ahora. Dice, ahora, eh, anche el viso, me puedo poner el viso de un muerto, por ejemplo. Ahora esto no soy yo. Entonces esto no soy yo. Es una cara. Es una faccia. Pero me pueden poner tu cara si tú te mueres. Pero si tú mueres, me puedo poner la tuya faccia. Fíjate bien, tu cara puede ser mi cara. Escuchate bien, tu viso puede ser mi viso. Tus rinones pueden ser mis rinones. Tus pulmones pueden ser mis pulmones. Tus pulmones pueden ser mis pulmones. Y aquí puedo tener un corazón artificial. Y puedo tener anche un cuore artificial. Entonces todo el cuerpo puede ser cambiado. Tutto el cuerpo puede ser cambiado. No sé, porque queda el cerebro. Porque no soy, dice, tu cuerpo puede ser cambiado porque no hay un cerebro. Pero pronto me van a poner un ojo eléctronico aquí. Pronto me van a grefer la mitad de un cerebro. Y si presto me van a impiantar la mitad de un cervello. A ser posible. A ser posible. Pronto me van a poner tres cuartas partes de un cerebro. Presto ci metteranno i tre cuartes del cervello. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Quindi, ¿dónde soy yo? ¿Quién soy yo? En el cuerpo. En el cuerpo. ¿Soy este cuerpo? ¿Sono nuestro cuerpo? Lo estoy usando, es un maestro maravilloso. Lo estoy usando, es un maestro maravilloso. Pero, ¿lo puedo cambiar? Lo puedo cambiar. En partes. Como un automóvil. Le cambia las ruedas. Como un automóvil le cambia el bote. Le cambia la carrocería. Cambia la carrocería. La bujía. Las luces. Le luces, eccetera. ¿Dónde está el automóvil? ¿Dónde está el automóvil? ¿Mete gasolina? En el automóvil, por ejemplo, si mette la benzina. Y luego solo está lleno. ¿Y luego? ¿O es esta? La gasolina. ¿L'energia, no? ¿La energía? ¿La scopla? ¿Entonces aquí también es lo mismo? Y aquí, mi cuerpo es la misma forma. Es diferente. Parte con una energía. Parte con una energía. Eso es lo que yo soy. Esto es lo que yo soy. ¿No soy mis recuerdos? No son mis recuerdos. ¿Ya son falsos estos recuerdos que traen mis recuerdos? Son recuerdos, ya son falsos estos recuerdos que traen mis recuerdos. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Qué trae este cuerpo? ¿Qué pasa entonces? ¿Este cuerpo primero que nadie tiene necesidades? Prima de todo, ¿el cuerpo ha necesidad, bisogni? Vive con las necesidades. Vive con i bisogni. ¿Quiere ser protegido de que nada le falte? ¿El cuerpo vuole ser protegido de que nada le falte? Luego, ¿tengo el sexo? Poi, ¿tengo el sexo? ¿Quiere ser creado? ¿Quiere crear el sexo? ¿El sexo vuole creare? ¿Que obliga a crear hijos? Crear figli, etc. ¿O crear obra? ¿O creare? ¿Opren? ¿Opren? Viene el arte. ¿Aquí está el arte? ¿En el sexo hay el arte? ¿Y quién tiene la emoción? Aquí, tengo la emoción. ¿Y quién dice que hay una emoción? ¿Qué quiere la emoción? ¿Qué cosa vuole la emoción? Quiere unirse, quiere amarse. ¿Vuole amarse, vuole unirse? Y después tengo el intelecto. ¿Y quién es el intelecto? ¿Y quién es pensar? ¿Qué quiere pensar? Con palabras, ¿no es cierto? Con palabras. Entonces, fuego, todos estos discursos que hemos oído a lo grado de la tierra, el agua, el fuego y el aire. En todos los discursos que hemos sentido anche precedentemente, abbiamo parlato de cuatro elementos, cioè terra, agua y el fuego. Vamos a la realidad, no a las teorías, energía corporal, que puede llamar la tierra, energía sexual, reacción, agua, energía emocional, fuego y energía mental, aire. Claro. Vamos a por partes ahora, ¿eh? No se aburran, ¿eh? Si no le cuentan el ciste. No, 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 yes. ¿Y el último me lo ha contato un otro parte del libro? ¿Voy a contar el ciste? Porque ahora... Si lo le ha contato un otro. Porque vamos a empezar a hablar del vacío, de la vacuidad. Porque ahora tenemos que empezar a hablar del voto, y de la vacuidad, y de la vacuidad, así que es mejor que la vacuidad. Entonces, un Maestro le pregunta a un cidlo. Dice un maestro que domanda a un discípulo. ¿Cómo se pone un hoyo dentro de un hoyo? ¿Cómo se mete un buco dentro de un buco? ¿Sí, por ejemplo? No sé, un buco dentro de un buco, lo entiendo, maestro. Dice, maestro, no capiste cosa. Mira, te voy a mostrar. Dice, te lo muestro. Un buco dentro de un buco dentro de un buco. Eccolo. Ah, dice el discípulo, maravilloso. Dice, maravilloso, fantástico. ¿Cómo pone tres bucos dentro de un buco? Maestro dice ancora, ¿cómo se mettono tres bucos dentro de un buco? Ah, 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 aquí, 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 aquí. Eccolo, dice el discípulo. Dos bucos dentro de un buco. Tres, eh, tres bucos dentro de un buco. ¿Cómo pone cinco bucos dentro de un buco? Maestro tiene ancora, ¿cómo mete cinco bucos dentro de un buco? Eh, sí, lo entiendo, ya, 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 ya. No, 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 no. Me dice, ¿cómo no? ¿Un buco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco bucos dentro de un buco. Bravo, dice el maestro. Bravo, dice el maestro. Bravo, dice el maestro. Ya comprendiste. Bravo, dice el maestro, ya, ya. Ahora, ¿cómo pone doce bucos dentro de un buco? El maestro te lo entiende. ¿Cómo mete doce bucos dentro de un buco? No sé, maestro, díganmelo, por favor. Yo no soy maestro, díganmelo, perdoe. Toma una flauta y métetela en el culo. La flauta y te lo entiendes. Questa habla de los sistemas. Questa habla del sistema. Generalmente hay personas... Yo creo que trabaja un cabala, el agro genealogico, el miagama, el zodiac. Son bucos dentro de un buco. Dice tutto, agro genealogico, cabala, zodiac, cioè astrologia, eccetera, eccetera. Son tutti bucchi dentro de un buco. Tienes un sistema. Perché hai un sistema. Pero de pronto si te sale del sistema y no sabes qué hacer. Pero si esci del sistema no sabes qué hacer. A mí cuando me preguntan, ¿qué signo eres? Cuando me preguntan, dicen, ¿de qué signo eres? Digo, zodiac. Yo soy del signo de los zodiacos. ¿De qué país eres? ¿De qué nacionalidad tienes? ¿De qué nacionalidad de qué país eres? Terrestre. No, terrestre. ¿Por qué? Ahora tengamos piedad al intelecto. Ahora vengan al intelecto. ¿Qué quiere el intelecto? ¿Qué cosa vuole? ¿Qué aspira? ¿A qué cosa aspira? Cuando el oso acepta el conejo blanco. Cuando el oso acepta el conejo blanco. ¿Qué es el silencio? ¿Vole silencio? Le llaman macuidad. Le llaman anche vuoto. Vacío. Voto. De menos en menos. De menos en menos. La palabra no es la cosa. La palabra no es la cosa. Iluminación. Iluminación. Es decir. Desidentificarse de las palabras. Va a decir desidentificarse de las palabras. Mis ideas no son yo. Mis ideas no son lo que son. Tengo un vacío mental. O un punto mental. Aquí vienen las ideas. Y aquí se van las ideas. Y aquí se van las ideas. Yo digo una cosa. Yo digo una cosa. Sique y espiritualidad son la misma cosa. Sique y espiritualidad son la misma cosa. Inmediatamente puedo afirmar lo contrario. Sique y espiritualidad no son la misma cosa. Inmediatamente puedo afirmar lo contrario. Sique y espiritualidad no son lo que son esas cosas. Cualquier idea que tú tengas. O sea, si es idea de tu alma. Tú puedes afirmar lo contrario también. Tú puedes afirmar lo contrario. No. El yo se realiza intelectual cuando no se aferra a sus ideas. Las ideas como dijo Buda. La verdad es cuando es útil. Allora, el yo se realiza a nivel intelectual cuando no se identifica con las ideas. Cuando un adentro Buda, justamente, la verdad es lo que es útil. Las verdades son como camisas. Son como camisas. Mientras sean útiles, las uso. ¿Y qué son útiles? Le uso. Luego las dejo caer. ¿Y cuáles son dales? Oye, si yo en Chile veo un estadio, 60.000 personas. Llegó el poeta Pablo Nerbuda. Llegó el poeta Pablo Nerbuda. Canto de amor a Stalin Bravo. Canto de amor a Stalindravo. Y si son un poema de media hora, alabanza a Stalin. Dice, Pero la política como las ideas científicas siempre cascan. Toda teoría científica y toda teoría política en el futuro se hacen ridículas. Toda teoría científica y toda teoría política en el futuro se hacen ridículas. ¿Por qué? Porque la mente se va expandiendo como el universo. Porque la mente se expande como el universo. En un momento en que la mente no acepta cuentos de hadas. Y hay un momento en que la mente no acepta cuentos de hadas. Y racconta de fatas. Lo hace ahora. Entonces, yo hago un ejercicio años que estoy tratando de lograrlo. Años, ¿eh? Son años que este ejercicio está cercando de ayudarse. Me acuesto en el lecho. Y si estén en el lecho. Espero que la mujer, los gatos, todo el mundo estén dormidos. Aspetta que la suya donna, los gatos, etc. todos estén dormidos. Los ronchidos de la mujer los uso como base musical. Y si usan la suya donna, lo prendan como base musical. Y elimino toda palabra que entra en mi conciencia. Ed elimina ogni palabra que entra en mi conciencia. Muy difícil, porque cuando no entra la palabra algo me dice Ya elimine las palabras. Es muy difícil, porque cuando una palabra que seca, hay un otro dentro que dice Ya eliminé las palabras. Hay un momento en que tú ya no ves el silencio y el vacío, pero hay un cierto momento en que tú ya no ves el silencio. Pero ahí me duermo, inmediatamente. Pero ahí sí, a la mente, a la mente, a la mente. 40 años tratando de hacerlo. 40 años, cerca de hacerlo, pero siempre se ha dormido. Cuando desaparecen todas las palabras, me duermo. Cuando separes una palabra, se ha dormido. Así que no me he podido iluminado. 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 No me he podido iluminado.